Buenas tardes a todos. Buenas tardes, vecinos. Estamos en Primera División. Veinte equipos en la mejor liga del mundo, y entre ellos el Leganés. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Absolutamente histórico. El Leganés jamás había vivido esta experiencia, y hay miles y miles y miles de personas en las calles celebrando el ascenso del Lega Primera División. La verdad que es un día histórico que vamos a recordar todas nuestras vidas. Ha sido emocionante y estamos absolutamente felices. Casi todavía no me lo llego a creer. Ha costado ahí hasta el último minuto de la liga, pero lo hemos conseguido. Algo que quizás todavía no hemos asimilado lo que significa, porque significa estar en la élite del fútbol. Solo 20 equipos de España son los afortunados y es la mejor liga del mundo. Una liga que vende los derechos al mundo entero y ahí va a estar el Leganés. Lo único que quiero es que la gente del Leganés lo disfrute, que lo pase bien, que es una ciudad sufrida y yo creo que esto le va a venir muy bien. Lo más importante es ver la imagen, si te asomas al balcón, de ver la gente, de lo contenta que está, de lo orgullosa que está de cada uno de los jugadores que formamos este plantel y me quedo con eso, con esa imagen que me la llevaré para la tumba, para cuando me llegue mi día. Yo voy a hacer 63 años. Yo lo he visto en Primera Regional, en los campos de tierra. Le he seguido toda la vida. He jugado en el Filian, en el de Gamal. Y bueno, yo te voy a contar una cosa. Para mí esto es lo más grande, casi incomparable, si el Atlético hubiera ganado la Champions. Es algo increíble porque yo, por ejemplo, llevo siendo abonado de Leganés desde que era un bebé. He visto descender a Leganés contra Córdoba, he visto ascender a Leganés en hospitales y he visto ascender a Leganés a Primera División en Miranda. O sea, en una palabra, emoción. Es un sueño increíble, conseguido para todo el mundo. Hemos hecho historia aquí en el Club Porteo Leganés. Bueno, se recordará durante mucho tiempo, seguro. ¡Vamos! 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 Uno siempre tiene la ilusión, pero sabíamos que era muy difícil. Segunda división es una liga muy competitiva, en la que hay equipos impresionantes y sabíamos que iba a ser muy complicado. Al final ha sido posible a base de mucho esfuerzo y al final hemos ascendido en el último minuto, en el último partido. Una emoción súper grande porque además estuvimos en Miranda y nos lo pasamos genial. Es que no lo puedo contar, es impresionante. Vamos a disfrutar estos días y lo que decís vosotros, ponernos a trabajar, a ver todo lo que podemos mejorar, todo lo que requiere esta nueva faceta del club y disfrutar todo lo que podamos. Solo pienso en disfrutar del momento y luego lo que tenga que llegar ya llegará, pero ahora mismo disfrutar de la gente, disfrutar de la ilusión que hay aquí, de haber cumplido un sueño y nada más. Lo importante es que nosotros estemos en Primera, lo que venga, pues que venga, aquí bien recibido. Estamos con mucha alegría, muy contentos y esto hay que vivirlo este año aquí con los de Primera. Vamos a flipar. A mí me ha saludado Omar Ramos, yo estoy muy contenta, estoy muy contenta. Hay que dar mucha caña a los grandes aquí, al Madrid, a la Leti y a todos, al Barça. Traíamos a esta gente, grandes personas, grandes jugadores. Hicimos creer a la gente que esto podía pasar. Ha ocurrido y es increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!